Vamos a grabar otra receta, en este caso es una receta de un postre Va a ser rosquitos de vino Y estos son los ingredientes Raspadura de limón Un huevo Azúcar con una pizca de canela Harina de la camita Anís Aceite para freír Levadura Aceite Y leche Y ahora seguiremos con la... Bueno amigos, ya tenemos incorporados todos los ingredientes y todos mezclados Menos la harina A continuación iremos borcando la harina Poco a poco y la iremos batiendo Harina, por supuesto es de repostería Y va a llevar harina que admita En el momento que se despegue de las varillas Tenemos la masa perfecta para liar y desfreírla Vale, seguimos con la... Bueno amigos, pues este es el resultado de todos los ingredientes que te os he enseñado antes Esta es la masa que nos ha salido Y ahora vamos a dejar un ratito aquí fermentar No porque tenga levadura de panadería fresca Sino porque... Para que se concentre un poco más todos los ingredientes O sea, dejaremos reposarnos 20 minutos Y ahora empezaremos a hacer rosquitos y a freírlos Si queremos... Ya una vez que ha reposado la masa un ratito Vamos a empezar a hacer rosquitos y a empezar a freírlos ¿Vale? Ya os lo enseño cuando te los tenga fritos Bueno amigos, como veréis este es el resultado de los roscos Ya están fritos Ya están fritos Y tengo algunos ya apartados en cacharros Y este es el final como veis Quedan muy fojonjos, muy tiernos y muy ricos Y ahora incorporamos un poco de azúcar por encima Bueno, pues espero que os haya gustado la receta y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!